El Gobierno del Estado de Tabasco agradece a todos la amabilidad de su presencia a esta conferencia que forma parte de la primera semana digital de la economía creativa en Tabasco. El día de hoy nos honra con su presencia la maestra Itzel Villa Salinas, coordinadora general de posible en Fundación Televisa con el tema Procesos de Inventiva e Innovación Creativa. Itzel Villa Salinas es licenciada en Relaciones Comerciales por el Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con una certificación en Liderazgo Creativo e Innovación y cursó la maestría de Tecnología y Negocios en el Collective Academy. Participó en Nacional Financiera directamente en el diseño de la Estrategia de Desarrollo del Primer Fondo de Fondos de Capital Emprendedor a cargo de la integración de alianzas en el ecosistema emprendedor. Fue también directora de Emprendimiento de Alto Impacto en el Instituto Nacional del Emprendedor. Directora general en esa misma institución de programas de emprendedores y financiamiento a cargo del desarrollo de instrumentos y programas de crédito y capital y el impulso a los emprendimientos de alto impacto. Fue directora general del MIT Enterprise Forum, Capítulo México, y actualmente es coordinadora general de POSIBLE en Fundación Televisa, programa que contribuye a democratizar el emprendimiento en México, facilitando que cualquier persona que quiera crear una empresa, generar empleos y lograr un impacto positivo en el país pueda tener mayores posibilidades de éxito. Queda con todos ustedes, Itzel Villa Salinas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días a todos. Quiero agradecer a la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco por esta invitación. La verdad es que lo que queremos compartirles el día de hoy son una serie de herramientas para que si ustedes que se dedican a toda la parte de la industria creativa están queriéndolo aterrizar en una solución, en un producto, servicio y convertirse en emprendedores, pues lo puedan hacer. La verdad es que todas estas herramientas las pueden aplicar para eso, pero también para otras cosas. Entonces, esperamos que esta presentación les sea de utilidad y por supuesto, bueno, al final vienen mis datos para que ustedes me puedan contactar para cualquier duda. Entonces, vamos a empezar con la presentación. Seguramente, cuando ustedes les preguntan, oye, ¿quién se te hace una persona creativa? O tú, ¿eres creativo, creativa? Y se nos viene a la cabeza pensar en personas como las que tenemos aquí, ¿no? Alguien científico y medio loco, o la gente que está todo el día en las computadoras, diseñando, o los hackers, los pintores, o gente, por ejemplo, pues como esta persona, que este personaje que tenemos aquí, que justamente era muy reconocido por su creatividad, que es Steve Jobs, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos en quiénes son las personas creativas, regularmente no asumimos que nosotros somos personas creativas. ¿Y esto por qué puede dar? ¿Por qué puede dar? Bueno, la realidad es que todos somos creativos, solamente que como cualquier parte de nuestro cuerpo, así como de repente vamos al gimnasio, o corremos para mantener la salud, o vamos al gimnasio para entrenar algún músculo, la creatividad también se tiene que entrenar y se tiene que desarrollar. Rompamos paradigmas con respecto a la creatividad. ¿Cuáles son los mitos más comunes que hay alrededor de la creatividad? ¿Y por qué nosotros tendemos a no considerarnos creativos? Bueno, pues existen muchas creencias alrededor de que solamente eres creativo si te dedicas a cierta actividad, solamente eres creativo si perteneces a cierto segmento, solamente eres creativo si perteneces a cierto género, y la realidad es que la creatividad es completamente inclusiva. Solamente que existen muchos mitos alrededor de ellos. ¿Cuál es el primero? El que yo les hacía mención al principio. Porque solamente los genios pueden ser creativos, ¿no? Aquí tenemos una foto de Albert Einstein, entonces, pues la verdad es que no, yo no soy un genio. Entonces, pues sí, se me puede ocurrir una que otra buena idea, pero nunca como los genios lo hacen, ¿no? Ese es el primer mito que debemos de derribar. La verdad es que todos en mayor o menor medida podemos ser tan creativos como queramos. Incluso no tiene nada que ver con la capacidad intelectual, porque muchas veces la asociamos a que, ah, no, pues es que tiene un IQ de tanto. No, la realidad es que todos de manera nata nacemos con esta capacidad, ¿no? Otro segundo mito, porque creo que mis ideas no son buenas. Nosotros mismos nos autosaboteamos en las ideas. De repente pensamos en algo y pensamos todas las razones por las cuales esa idea es mala, ¿no? Y entonces pensamos en otra cosa y resulta que nosotros mismos somos ese... Hay una técnica que les voy a platicar que se llama los seis sombreros, en donde en un equipo de trabajo cada uno desempeña un rol diferente y hay un sombrero para el que solamente imagina y hay otro es el que aterriza y hay un sombrero que siempre es el que le encuentra el pero a todo, pero para ayudarnos a dimensionar los riesgos que tienen esas posibles soluciones, ¿no? Bueno, pues nosotros jugamos esos seis sombreros en nuestra mente y entonces nos autosaboteamos en las ideas. La realidad es que cuando estamos creando, ¿no? Cuando realmente queremos buscar una nueva solución a las cosas, cuando creemos, cuando queremos realmente buscar nuevas ideas, eso es lo peor que podemos hacer, ¿no? Es importante generar la mayor cantidad de ideas. Es mejor tener muchas ideas y entonces de ahí a lo mejor seleccionar y de ahí después ir combinando las ideas a que solamente nos vayamos por una sola porque estamos convencidos que esa es la mejor idea. Y puede ser que al final del proceso, que ahorita les voy a platicar del proceso creativo, pues resulta que no. Y entonces como yo mismo descarté todas esas ideas, tengo que volver a iniciar. Entonces por eso es importante tener una cantidad importante de ideas. Ahorita digamos que cuando tú estás creando ideas no es el momento para parar o para juzgar las ideas, ¿no? Otro mito importante alrededor de la creatividad es que creemos que las ideas deben ser completamente originales, o sea, se me tiene que ocurrir el próximo vehículo con el que yo pueda volar hacia todas las galaxias y porque si no, entonces no soy creativo. La realidad es que muchas veces las muy buenas ideas están basadas en algo que ya existía. Es más, de hecho, la mayoría de las cosas. ¿Por qué? Pues porque vienen de lo que nosotros podemos ver y observar todos los días. Entonces aquí les pongo un ejemplo de dos empresas que fueron muy disruptivas en su momento, ¿no? Y bueno, que lo siguen siendo, pero que realmente no es que hayan inventado el hilo negro o la próxima píldora que cura que cura todas las enfermedades, ¿no? Simplemente fueron observadores, hicieron uso de la tecnología, identificaron algo que podían hacer mejor a lo que hoy ya se hacía y entonces pues se les considera empresas muy, muy innovadoras, ¿no? Muy, muy disruptivas, pero realmente pues toman modelos y toman problemas que se ven todos los días y buscan la manera de mejorarlos. Entonces no es que nosotros tengamos que ser 100% originales y algo que no se le haya ocurrido a nadie nunca, porque imagínense cuántas personas somos en el mundo como para pensar que lo que hoy se me ocurrió a mí no se le pudo haber ocurrido a otra persona al otro lado del mundo, ¿no? Entonces por eso no creamos que solamente somos creativos si pensamos en solo ideas originales, ¿no? Y otro pensamiento común es el famoso pensamiento out of the box, o sea, pensar fuera de la caja, no, es que tienes que pensar fuera de la caja, es que si no piensas fuera de la caja no estás realmente siendo creativo. La realidad es que sí es importante movernos de la zona de confort porque podemos identificar nuevas perspectivas, nuevos enfoques, otra forma de vivir y de experimentar las cosas, pero no necesariamente es que te tengas que salir completamente de lo que haces para encontrar soluciones en lo que hoy ya estás haciendo, ¿no? Si tú tienes un proceso y por eso les digo, les hago tanto énfasis en que vamos a hablar de esto, si le tienes un proceso controlado y definido, pues puedes pensar a lo mejor en una caja diferente, ¿no? Con ciertos parámetros definidos y no es que te tengas que salir de la caja, nada más vas a cambiar de la caja, ¿no? Entonces estos son algunos mitos que hay alrededor y como yo les decía hay otros tantos de que, bueno, si te dedicas a cierta industria no puedes ser creativo, si te dedicas, si perteneces a tal grupo no puedes ser creativo, ¿no? Hay muchas profesiones que están muy estigmatizadas, por ejemplo, no, pues si eres contador definitivamente no puedes ser creativo porque tú eres todo cuadrado y los números, entonces empecemos nosotros mismos a quitarle ese prejuicio a todo lo que vivimos porque todos absolutamente podemos ser creativos y lo somos desde niños. Ahí es una forma muy fácil de comprobar que todos nacemos con esta capacidad. Ahora bien, ¿qué es entonces lo que me falta? Pues decidete, decidete a ser creativo, decidete a pensar en cosas diferentes. Lo peor que puede ocurrir es que se te ocurra algo diferente, algo que a lo mejor no habías considerado antes. Entonces este ejercicio de animarse a sacar las ideas y a darles forma, la verdad es que no es nada arriesgado porque ahorita todavía lo tenemos en una fase de planeación, entonces arriesguense, denle vida y denle salida a las ideas que tengan y les aseguro que va a ser un ejercicio sobre todo de mucho aprendizaje. Ahora vamos a hablar del proceso. ¿Y cómo puedo empezar? Oye, tú mencionaste al principio pues que la creatividad es como un músculo al que hay que ejercitar y que entonces podemos seguir una serie de procesos para poderlo para poderlo hacer. Y bueno, hay muchos modelos y muchas herramientas que hoy en día nos pueden ayudar para hacerlo. Les voy a presentar una de las más famosas, que es el design thinking, ¿no? Digo, la verdad es que casi no se conoce la traducción en español, por eso no lo digo en español, ¿no? Y además es muy fácil que ustedes, si quieren saber más de este modelo, entren y le pongan design thinking y les va a salir un montón de información, ¿no? Este es un modelo de la Universidad de Stanford, donde tiene una serie de etapas para que toda esa parte creativa, todo ese pensamiento creativo concluya en un objetivo y en una solución clara, ¿no? El pensamiento creativo es crear cosas nuevas, generar alternativas, analizar múltiples posibilidades y desafiar la realidad, ¿no? Entonces vamos a ir hablando de cada una de estas etapas y de cómo hay algunas técnicas que ustedes pueden utilizar para algunas de ellas, y la importancia que tienen, pues, las últimas etapas que muchas veces, pues, solamente nos quedamos en la ideación, porque luego, pues, no aterrizamos, y la ideación y la parte, digamos, concluyente de este proceso, ¿no? Es lo que genera muchas veces, pues, los nuevos productos, los nuevos servicios, las nuevas formas de hacer cosas, digamos. Entonces, por eso es tan importante correrlo de manera completa, ¿no? La primera parte de este proceso se llama empatizar. ¿A qué nos referimos con empatizar? Pues, básicamente, a observar a nuestro alrededor todo lo que las personas hacen todos los días, ¿no? Estamos, les decía, luego muy casados con la idea de que es inventar algo diferente, y la verdad es que todos los días podemos identificar, incluso en lo que nosotros vivimos, algo que no nos guste como es hoy en día, algo que nos moleste, algo que sabemos que pudiera hacerse mejor, pero simplemente, pues, por la inercia de los días lo dejamos pasar. Ahora, imagínense que esa molestia que ustedes tienen hoy, pues, no nada más la tienen ustedes, si no la tienen muchísimas más personas alrededor del mundo. Y después, imagínense entonces, ¿qué podría pasar si ustedes desarrollaran una solución para poder disminuir o erradicar la molestia que tienen todas esas personas, ¿no? Entonces, aquí a lo que los invitamos es que empaticen, que observen, que les pregunten a las personas, oye, ¿y tú cómo haces esto? Oye, ¿y qué te gustaría? Si ustedes están pensando en emprender en cierto sector, ah, bueno, me voy con las personas que hoy en día utilizan ese servicio o ese producto, y les pregunto, oye, ¿y tú qué crees que esto podría ser mejor para ti? ¿Cómo podría mejorarse tu experiencia? Aún cuando yo todavía no tengo bien definida la solución, porque acuérdense, estamos al principio de la etapa, ¿no? Estos son, pues, algunos aspectos importantes para poder identificar problemas y poder desarrollar soluciones, ¿no? Identifica lo que puede ser mejorado en el mercado, lo que yo les decía, ¿no? Hoy voy con el público y, pues, pregunto y, pues, observo y veo cómo se hacen las cosas. Buscar ideas en la frustración de la gente. Lo que yo les comentaba, si hoy en día a mí me molesta esta situación, o me molesta que yo no pueda llegar a tiempo aquí, o me molesta que el café se me derrame cuando voy caminando, ah, bueno, todos esos son pequeños problemas o pequeñas frustraciones que yo puedo ir identificando. Pensar en nuevas tecnologías. En nuevas tecnologías o también en el uso de las que ya existen en nuevas aplicaciones, ¿no? Ahorita que les mencionaba el tema de Uber, hoy existen ya muchos modelos que están Uberizados. O sea, es el Uber de los que te cortan el pelo. El Uber de las personas que te ayudan a hacer el acero en tu casa, ¿no? Entonces, básicamente es la misma tecnología, pero es aplicada a otras industrias, es aplicada a otros tipos de servicios. Entonces, son nuevas tecnologías o también la aplicación de la tecnología ya existente. Toma en cuenta la aparición o desaparición de leyes. Si se fijan, por ejemplo, en estos tiempos, en nuestro país ha estado cambiando la legislación en muchas cosas, ¿no? Hoy, por ejemplo, pues está cambiando la ley de outsourcing. Por ejemplo, hay otra ley que obliga ahora a las empresas a preocuparse por el bienestar y la salud mental de sus colaboradores. Esa aparición de leyes está generando nuevas necesidades en las empresas y también en las personas, ¿no? Necesidades que, como antes esa ley no existía o no existía de esa forma, pues no había ninguna necesidad, ¿no? Pero hoy en día, entonces, están surgiendo nuevas necesidades, ¿no? Hay por ahí algunas plataformas que ofrecen terapias de manera virtual a los colaboradores de las empresas, pues para que, por ejemplo, en el caso de la pandemia, pues les ayude con ciertos retos que han tenido. Y esto surgió, pues justamente a raíz un poco de la pandemia, un poco de esta ley y, pues, se generó un nuevo producto, ¿no? Elimina barreras tradicionales. Aquí, bueno, les estoy hablando mucho de ejemplos de industrias y de empresas porque, bueno, es parte de la experiencia que yo tengo, pero, bueno, es aplicable. La verdad es que hay muchos aspectos cotidianos. Elimina barreras tradicionales se refiere un poco a lo que creemos que ya está establecido y ya está hecho de esa forma, ¿no? A mí, en esta parte, me gusta mucho poner el ejemplo de la industria fintech, ¿no? La industria fintech, para quien no la conoce, son una serie de empresas de tecnología financiera que vinieron a cambiar muchos de los procesos para adquirir productos financieros. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy, con alguna de estas empresas fintech, pues yo puedo obtener una tarjeta de débito o un monedero electrónico a través de mi celular o con un clic, me doy de alta y entonces yo ya tengo una tarjeta de débito que además me aceptan en todo el país o puedo abrir una inversión o puedo solicitar un crédito sin siquiera pararme en una sucursal porque además estas empresas no tienen sucursales. Todo lo manejan a través de sus plataformas tecnológicas. ¿Qué sucedió con esta industria y por qué además se volvió tan exitosa en México? Porque rompió barreras tradicionales que los bancos que conocemos, los bancos grandotes, pues no se habían puesto a pensar, ¿no? ¿Cómo le puedo hacer para entregarle a mi cliente una tarjeta de débito más rápido sin que lo tenga que hacer venir a una sucursal? Llegó un sector que pensó en una solución diferente y pues hoy en día ya existe esta solución en el mercado. Entonces, las industrias hoy por hoy funcionan de cierta manera, pero no quiere decir que tengan que funcionar así para siempre. Ustedes pueden eliminar esas barreras, ¿no? Pensar en negocios o soluciones que funcionen en otros países. También muchas veces como emprendedores tienen el paradigma de que tienen que ser negocios completamente nuevos. Y la verdad es que no. Hay ocasiones en que hay negocios que han corrido en otros países. Y digamos, si yo puedo identificar específicamente el problema que están solucionando esos negocios y traerlo a mi país, pero adaptado al contexto, a la legislación y a las características de mi mercado que tiene mi país, ese negocio puede funcionar. Entonces, eso también les puede dar ideas para otras soluciones, ¿no? Y los invito a que lo hagan no solamente en negocios, sino si están buscando alguna solución dentro de sus empresas para seguir, para cambiar ciertos procesos, investiguen qué están haciendo en otros lados. Y eso siempre es una fuente diferente para identificar problemas y para identificar soluciones, ¿no? Y rompe paradigmas. No todo tiene que ser como siempre ha sido, ¿no? Este tema de, bueno, pues es que ya así es, ¿no? Entonces, siempre va a haber tráfico. Por ejemplo, yo estoy en la Ciudad de México y es, ah, pues ya, siempre va a haber tráfico en la Ciudad de México, ¿no? Pues hay empresas, emprendedores que se preocuparon por este tema de la movilidad y hoy existe una plataforma que te permite rentar una motoneta en trayectos cortos que se llama E-Conduce, ¿no? Y, bueno, en su momento entraron aquí también los scooters para tramos cortos en donde no tuvieras que tomar un taxi o un Uber o, digamos, un automóvil para poder llegar a distancias cortas y con esto, pues se disminuye el tráfico, se genera una movilidad un poco más rápida para quienes necesitamos trasladarnos de un lugar a otro. Entonces, si ustedes hoy viven algo que han vivido por muchos años, a lo mejor por ahí pueden identificar un problema y generar una solución. La siguiente parte del Design Thinking, una vez que ustedes ya empatizaron y aterrizaron y preguntaron con la gente y definieron cuál es el problema en el que ustedes quieren enfocarse, ahora es momento de generar todas las ideas que nos sean posibles, ¿no? Lo podemos hacer solos, pero funciona mucho mejor en equipo o invitando a otras personas. ¿Por qué? Pues porque esas personas traen un enfoque distinto, traen opiniones diferentes, traen una experiencia distinta que puede aportar soluciones que a lo mejor a mí no se me han ocurrido. Entonces, aquí es importante que haya un número de personas que me acompañen, pero si no, bueno, pues lo hacemos solos. Sobre todo porque hay algunas de estas técnicas que sí necesitan las personas. Lluvia de ideas. Lluvia de ideas es una técnica muy conocida en donde es que todos arrojemos ideas alrededor de ese problema que se nos está planteando. Existen algunas reglas importantes para la lluvia de ideas. Una de ellas es generar ideas sin juzgar. Es decir, en la lluvia de ideas lo que importa es la cantidad de ideas y no la calidad. Entonces, ya sea que se involucren diferentes niveles en sus organizaciones o diferentes perfiles, ninguno puede juzgar la idea del otro. Hay que sacarlas, hay que sacarlas, hay que establecer también tiempos para que no se pierda el objetivo del ejercicio. Funciona bien entre cinco y ocho personas porque, bueno, en un ejercicio de más personas pues puede ser que de repente perdamos un poco el foco. Entonces, pero lo más importante sí es tantas ideas como sea posible, ¿no? A esto se le llama divergencia. Estamos en la parte, ustedes imagínense un embudo y en estas técnicas de ideación estamos en la parte más ancha del embudo, ¿no? Otra técnica para generar nuevas ideas son relaciones forzadas. Relaciones forzadas, esa sí la podemos hacer a nivel individual y es, por ejemplo, relacionar un objeto con otro objeto que pues no tienen absolutamente nada que ver y encontrar algo que pudiera funcionar de manera conjunta, ¿no? Si, por ejemplo, pues yo tomo unas tijeras pero también tomo unos audífonos, ah, bueno, ¿qué pudiera yo generar de estas cosas que aparentemente no tienen ninguna relación? Ah, pues a lo mejor pudiera generar que las tijeras tuvieran aquí la extensión de los audífonos y yo me las pudiera poner y las pudiera traer colgadas y pues me funcionaran para las dos cosas, ¿no? Oh, pero también pudiera ser que las tijeras pudieran funcionar para volver a los audífonos inalámbricos es ir buscando ideas de dos objetos que no tienen nada que ver tantas como sea posible por supuesto, y si ustedes se dieron cuenta ahorita yo lo agarré de espontáneo las primeras ideas que surjan van a ser muy cotidianas o sea, muy lógicas, ¿no? Ah, pues sí, pues mira tiene la forma de los audífonos pero a medida que ustedes vayan generando mayor número de ideas se van a encontrar ya con ideas que no son tan comunes que no son las que todos pensamos al principio y esto es perfectamente normal, ¿no? Entonces vamos forzando a la mente a que piense en otras soluciones, ¿no? Si por ejemplo yo les pusiera aquí ahorita un zapato y me dijeran y les dijera generen 30 ideas de qué pudiéramos hacer con este zapato seguramente las primeras 10 pues van a ser comunes, cercanas a lo que vivimos pero a lo mejor a partir de las 10 siguientes vamos a empezar a generar otras ideas que no tendrían que ver con el uso natural que se le da a un zapato ¿no? Técnica del profano esta funciona también con un grupo de personas que es cuando pues las personas estamos tratando de generar ideas y de repente incluimos a una persona que no tiene absolutamente nada que ver con el problema o que no está familiarizada con el problema y pues le pedimos feedback y le pedimos que también genere ideas alrededor del problema esta persona pues nos va a dar una perspectiva distinta que además pues le quita la parte de a lo mejor de ceguera del taller que nosotros traigamos porque ya estuvimos mucho tiempo enfocados en ese problema entonces viene a dar una perspectiva y renueva de cierta forma el ambiente dentro del grupo y pool fish pool fish también se hace con grupos de trabajo en donde dividimos a las personas en dos equipos primero hay un equipo genera tantas ideas como les sean posibles y el otro el otro equipo solamente observa no puede hablar y después se intercambian los papeles y después entonces entran a una generación de trabajo conjunto en donde pueden ver pues de ambos qué ideas se pueden combinar qué ideas pudieran funcionar mejor una vez que nosotros tenemos esta gran cantidad de ideas entonces viene la parte de convergencia volvemos al tema del embudo van pasando las ideas y entonces si empezamos quizás a agrupar algunas hay por ejemplo algunos ejercicios en donde todo el grupo de trabajo vota se dan las etiquetitas de puntitos y entonces la gente vota por cuáles creen que pudieran funcionar mejor tienes tres votos y entonces las ideas con más votos pues son sobre las que se trabaja es importante en la convergencia no quedarse con una sola sino con una serie de ideas no todas las que se generaron en la lluvia de ideas o en alguna otra técnica pero sí quedarse con algunas porque vamos a entrar ya a la parte de prototipo y de validación entonces les digo aquí lo pueden hacer por votación lo pueden agrupar por categorías lo pueden agrupar pues por un orden de relevancia aquí ya el que va liderando la actividad pues va un poco definiendo los criterios bajo los cuales vamos a hacer esa convergencia entonces ya tenemos nuestro grupo de ideas y que sigue bueno pues ahora es importante el construir un prototipo que nos ayude a saber si esa idea es idónea o no es idónea este es un prototipo que tiene las funcionalidades y características mínimas para poder presentarlo ya sea clientes usuarios y verificar si cumple las expectativas esto con inversión mínima de dinero y tiempo y funciona tanto si yo estoy emprendiendo como si estoy dentro de una empresa y quiero validar pues un nuevo sistema una nueva plataforma un nuevo formato con los que van a ser los usuarios pues también funciona ¿no? construyo una versión muy cercana de lo que sería la solución final pero pues no necesariamente ya con todas las características que va a tener pero lo que a mí me interesa más es validar esa funcionalidad validar si por ejemplo en el caso de que sea un producto que quiero que compren las personas pues desde el tema de cómo les gustaría el diseño cómo les gustaría el color cómo les gustaría que fuera la forma de compra si por internet si quieren una tienda si necesitan tocarlo si realmente la funcionalidad que está ofreciendo la solución pues sí si es útil si es relevante si funciona ¿no? y en el caso después de una solución hacia el interior de las empresas es lo mismo para saber cuál es la reacción de los usuarios ante esto ¿no? y toda esa retroalimentación que se genere nos sirve para poder nosotros hacer una siguiente versión ¿no? estas dos etapas la validación pues justamente es llevar esa solución o prototipo con ese segmento de usuarios y dejar que lo pruebe y hoy en día pues ya existen muchas maneras de hacerlo desde poder poner dos prototipos en redes sociales y dejar que voten por ejemplo Facebook permite hacer muy bien segmentación entonces si yo quiero llegar a cierto grupo de usuarios pues con una inversión evidentemente pero mínima a lo mejor nada más lo pruebo uno o dos días pero para saber si les gusta más el diseño A o les gusta más el diseño B existen ahora también muchas aplicaciones que permiten hacer encuestas es decir ya no tienen ustedes que contratar a una gran agencia de investigación de mercados para hacerlo sino ya hasta con un SurveyMonkey ustedes pueden hacer encuestas para saber qué piensa la gente de la solución que ustedes están proponiendo y funciona igual a nivel interno dentro de una empresa si yo quiero ver qué funciona mejor qué diseño qué modelo pues lo puedo considerar y entonces ya en la validación no solamente se valida una vez ustedes pueden hacer tantas validaciones o iteraciones como lo necesiten digo tampoco se pasen tres años validando porque entonces se los va a comer el mercado o ya no va a funcionar la solución o ya no van a salir a tiempo cuando la necesiten no pero sí les va a permitir el tener una información ya de quien lo va a usar en la realidad y lo va a experimentar todos los días y que es la persona que está dispuesto a invertir su dinero en el caso de un cliente o su tiempo en el caso de un colaborador que vaya a usar esa solución ¿no? entonces este feedback y esta información que nos regalen va a ser muy valiosa para que entonces nosotros al final podamos probar ahora también puede ser que al momento de llegar a la validación pues esa no era la solución más adecuada entonces aquí la importancia de tener una serie de ideas o de categorías de donde yo pueda regresar y tomar a lo mejor un componente más y regreso prototipo y valid ¿no? este siempre es un proceso que funciona de manera circular porque no se termina y ah bueno ya salió el producto al mercado y ya salió bien y todo perfecto no porque los hábitos de consumo cambian y las preferencias de la gente cambian ¿quién nos iba a decir que íbamos a estar en una pandemia más de un año y medio encerrados en casa? probablemente la mayoría de nosotros o con ciertas limitaciones o ya no íbamos a poder ir a tal lugar nadie lo previno ¿no? entonces por eso es importante tener claridad en este proceso para que si yo me tengo que enfrentar a un cambio de repente pues de de industria o me tengo que enfrentar a un cambio de trabajo o me tengo que enfrentar a cualquier tipo de cambio pueda yo correr este proceso y entonces pueda generar soluciones ahora bien es importante llevémoslo a la acción es importante que toda esta parte de ideas les comentaba al principio concluyan en algo concluyan en una solución concluyan en un producto concluyan en un servicio en un nuevo modelo en un nuevo esquema toda buena idea sin tener una aplicación eso lo es una buena idea la innovación es la utilización de la creatividad aplicada a una solución un producto un servicio un nuevo modelo entre otros ¿no? justamente eso a eso se refiere a la innovación es una serie como les platico un proceso una serie de ideas en donde yo valido en donde yo prototipo pero todo lo estoy aplicando a un fin ¿no? porque ideas ideas tenemos todos todos los días lo importante es cómo cómo hacemos que esa idea se ponga en acción ahora bien si yo soy un emprendedor ¿en dónde puedo innovar? les hablé como del proceso creativo en general ¿no? sin digamos especificar en dónde lo pudieran aplicar pero si hoy en día ustedes son emprendedores de la industria creativa o de la industria que sea ¿no? digo particularmente sé que estamos hablando de la industria creativa pero todos estos conceptos de negocio son aplicables a cualquier tipo de negocio entonces si soy un emprendedor ¿dónde puedo innovar? ah bueno pues a lo mejor es hora de buscarle un nuevo segmento de mercado a mi producto ¿no? es decir un mismo producto con un nuevo segmento de mercado ¿no? porque resulta pues que ahora a las mujeres sí les gustan los dispositivos de sonido porque antes a lo mejor mi segmento principal para eso eran los hombres de cierta edad pero ahora he visto que las mujeres investigan y las mujeres compran dispositivos de sonido ah bueno pues es un nuevo segmento para un mismo producto nuevos canales ¿no? ¿cuántas empresas no tuvieron que abrir un canal de venta en línea porque se vino la pandemia pero también puede suceder no por pandemia sino porque simplemente el segmento al que yo estoy dirigido está modificando su hábito de consumo o si yo quiero crecer mi mercado ¿no? pues ya no me da una tienda física tengo que moverme a una tienda virtual ¿en qué otra cosa puedo innovar en la experiencia del cliente? ¿no? hoy en día probablemente tenga yo definido cómo le entrego mi producto mi servicio a mi cliente pero durante todo ese trayecto yo puedo ver qué es lo que puedo mejorar ¿no? si por ejemplo yo tengo una tienda donde vendo ropa para mis para mis clientes o vendo cualquier otra cosa ¿no? ¿de qué manera puedo hacer más satisfactoria la compra? ah pues a lo mejor metiéndole más opciones de pago a lo mejor puedo hacer una modificación en la plataforma en donde él pueda ver cómo se ve con la ropa puesta o si yo por ejemplo pinto cuadros pues puedo hacer una funcionalidad en donde pueda ver con una fotografía de su sala en donde poner este cuadro y eso todo eso abona la experiencia del cliente para que el cliente no le sea tan fácil voltear a ver a otra empresa para comprarle a lo mejor lo mismo ¿no? todo esto va construyendo lo que se conoce como propuesta de valor ¿en qué otra cosa puedo innovar? ah bueno en el equipo de trabajo a lo mejor hoy en día pues tengo un equipo de trabajo muy robusto muy eficiente pero a lo mejor también tengo que generar nuevas posiciones para atender nuevas necesidades de los segmentos de mis usuarios ¿no? herramientas tecnológicas la mayoría de los negocios en México no utilizan la tecnología o la utilizan de manera limitada yo los invitaría a empezar a utilizar herramientas que además hoy son muy económicas o incluso muchas de ellas gratuitas que les permiten mejorar sus procesos que les permiten mejorar la forma en como diseñan ustedes sus productos y servicios que les permiten mejorar su administración dentro del negocio entonces esta parte pues es importante y las habilidades que hoy como equipo de trabajo tenemos ¿no? ¿qué tengo que considerar para poder hacer ese tipo de innovaciones? ah bueno pues ¿qué presupuesto necesito? ¿no? si hoy si yo no vendía en una página web pues tengo que invertir en esa página web ¿no? entonces los presupuestos las inversiones y la información relevante para la toma de decisiones juega ahora un nuevo papel para que yo me pueda tomar el tiempo y me pueda anticipar para poder generar nuevos productos y servicios o mejoras a los que ya tengo ¿y cómo lo puedo hacer? ¿cuáles son esos nuevos atributos que le puedo entregar a mi cliente? bueno pues que tenga más calidad el producto que el proceso de adquisición de mi producto o mi servicio sea más simple que tenga una nueva funcionalidad que a lo mejor no había considerado como ya lo habíamos platicado que es una nueva experiencia o mejorar la que hoy se vive un mejor precio todo esto tiene que ver en cómo me vuelvo más creativo en todos los aspectos de mi negocio ¿no? y eso se refiere al segundo cuadro todas las áreas de mi proceso de venta mi cadena de valor mi canal de distribución ¿en qué puntos puedo yo generar nuevas soluciones para entonces poderle ofrecer a mis clientes y a mis usuarios la parte del cuadro azul ¿no? y finalmente identificación de alguna tecnología o herramienta que sume a mi propuesta de valor entonces si ven nos fuimos un poquito de la parte creativa de cómo genero ideas de cómo genero soluciones y luego cómo las aterrizo en productos y servicios y cómo esos productos y servicios con todas las mejoras que puedo hacer se convierten en la propuesta de valor de mi emprendimiento de mi empresa de mi departamento o de lo que hoy esté haciendo hoy en día ¿no? y básicamente pues la parte digamos técnica de la presentación aquí concluye sin embargo si ustedes hoy son emprendedores quiero invitarlos tuvieron la verdad la cortesía de hablar de donde trabajo yo si ustedes hoy son emprendedores o son potenciales emprendedores o están trabajando en una idea que quieren convertirlo en una empresa pues les quiero hacer nada más una invitación a participar en posible posible es un programa que existe desde 2013 y que apoyamos emprendedores de todos los tamaños de todas las industrias en todo México lo que buscamos es democratizar el emprendimiento de alto impacto y con el emprendimiento de alto impacto justamente me refiero a este emprendimiento innovador para que todas las personas sin importar donde vivan donde estén puedan tener la posibilidad de crear empresas con este propósito positivo que sean escalables y que tengan mejores oportunidades nosotros lo que hacemos es darles una plataforma en donde ustedes se pueden apoyar pueden recibir capacitación pueden recibir mentoría tenemos una convocatoria que abrimos todos los años para ir identificando estos proyectos y poderlos ayudar de acuerdo a sus necesidades y además acompañarlos en su crecimiento básicamente pues ser parte de posibles interacción con otros emprendedores los conectamos con otros emprendedores y forman parte de una de las comunidades más grandes de emprendimiento del país dentro de nuestra plataforma ustedes tienen herramientas aprendizajes experiencias y nuevos conocimientos los 365 días del año y de manera 100% gratuita nosotros cada año que sacamos una convocatoria o ciertos materiales nos apoyamos de emprendedores 100% reales que han pasado por nuestros programas en donde los invitamos a que compartan sus experiencias pues con los nuevos emprendedores y lo más importante inspiración para lograr un cambio positivo en el mundo a través de sus ideas contagiando a otros emprendedores que buscan lo mismo entonces pues básicamente con esto yo concluyo mi participación formen parte de nuestra comunidad participan en nuestra convocatoria del próximo año por favor y nos pueden contactar en posible.org.mx mi nombre les repito es Itzel Villa y mi correo electrónico es itzel.villa arroba fundación televisa punto org y pues muchísimas gracias nuevamente por la invitación espero que esta información les haya sido de mucha utilidad esta ha sido la participación de la maestra Itzel Villa Salinas agradecemos su interesante disertación de igual forma agradecemos la gentileza de todos ustedes quienes nos acompañan a través de las diferentes plataformas digitales hasta la próxima nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo ¡Suscríbete!